¿Cuántos cines crees que una cinta mexicana en blanco y negro, en español y mixteco, un drama sin estrellas, se habría estrenado? ¿Qué tan grande crees que sería como un estreno convencional? Así le contestó Alfonso Cuarón a un reportero que le preguntó sobre el futuro del cine independiente ante el hecho de que Roma, fuera estrenada vía Netflix, la empresa que la produjo. Aunque también debió estrenarse en algunas salas para que pueda ser considerada en la temporada de premios en, al menos en México su presencia en salas fue limitada y las grandes cadenas no la exhibieron. Después de escuchar atento la pregunta del periodista, que incluso sugería la muerte del cine independiente, dado que ya no será necesario que las películas se estrenen en salas, el cineasta mexicano dejó clara su postura. No fue un estreno cosmético, la cinta abrió hace más de un mes y aún se exhibe. Eso es raro para un filme extranjero. Creo que es muy injusto decir eso. ¿Por qué no tomas una lista de cintas extranjeras este año y comparas el lanzamiento en cines y cuánto tiempo han estado exhibidas? Ve cuántas están en 70 milímetros. Ve los territorios en los que se están mostrando, aseguró Cuarón. La Asociación de Prensa Extranjera depremió a Roma de Cuarón como mejor película extranjera y mejor director. Celebridades celebran mexicanos el triunfo de Roma en los globos. De oro virales estos son los mejores memes de los Golden Globes 2019.